¡Suscríbete al canal! No hay vuelta atrás, no puedes decirme cómo pensar y actuar La historia de mi vida es mía y tú no me escribirás Tal vez ayer te vi correr detrás del sueño que me diste Pero no fui, voy a seguir mis sueños como siempre quise ¿Y para qué apostar por algo que no va a pasar? Felicidad nunca estará ligada, lo que harás No deme crecer hacia donde uno quiere Siempre puedes aconsejar pero nunca obligar Hoy sigo el camino que creo correcto Y por fin descubro que el sol ahora se arme Me voy, tal vez ayer te vi correr detrás del sueño que me diste Pero no fui, voy a seguir mis sueños como siempre quise ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que no es fácil, pero sé que con valor lo lograré Mientras arda mi corazón siempre sabré a dónde voy Tú decides si me acompañarás o no Tal vez ayer te vi correr detrás del sueño que me diste Pero no fui, voy a seguir mis sueños como siempre quise Hoy sigo aquí y soy feliz haciendo lo que siempre quise Y espero que siempre quise Que vine mi cara hacia un lado junto a ti ¡Sí! 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 ¡Sí!